Lectura del libro de Zacarías Así dice el Señor, Alégrate, hija de Sion, Canta, hija de Jerusalén, Mira a tu rey que viene a ti, Justo y victorioso, Modesto y cabalgando en un asno, En un pollino de borrica, Destruirá los carros de Efraín, Los caballos de Jerusalén, Romperá los arcos guerreros, Dictará la paz a las naciones, Dominará de mar a mar, Desde el Éufrate hasta los confines de la tierra. Dominará de mar, Deo gratias. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, Mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, Mi rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Jamás. Día tras día te bendeciré, Y alabaré tu nombre por siempre, Y alabaré tu nombre por siempre, Jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, Mi rey. El Señor es clemente y misericordioso, Lento en la cólera, Y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, Es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, Mi rey. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, Que te bendigan tus fieles, Que proclamen la gloria de tu reino, Que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, Mi rey. El Señor es fiel a sus palabras, Bondadoso en todas sus acciones, El Señor sostiene a los que van a caer, Endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, Mi rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Ustedes no están sujetos a la carne, Sino al Espíritu, Ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, No es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, Habita en ustedes. El que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, Vivificará también sus cuerpos mortales. Por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Por tanto, Estamos en deuda, Pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si vives Según la carne, Vas a la muerte. Pero si con el Espíritu das muerte a las sobras del cuerpo, VIVIRÁS. 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 Bendito eres Padre, Señor del cielo y tierra, Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Alleluia. 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 At that time, Jesus exclaimed, En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor, de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que estén cansados y agotados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es verdadero y mi carga ligera. Verbum do homini, Verbum do homini, Intentaré edificar sobre la sabiduría de nuestro sacerdote principal, el Padre Joseph. Él predicó el día viernes y sábado en la misa televisiva. El día de ayer, él habló acerca de la conexión entre una madre y un hijo, acerca de lo que sucede cuando un niño contempla la cara de su madre. No que un padre no sea importante. Por supuesto que un padre es importante. Un padre es igual de importante, pero sabemos que todos los niños viven dentro de sus madres durante nueve meses. No viven dentro de sus padres. Viven dentro de sus madres. Uno no puede estar más cerca que ello. Pensemos en todo lo que sucede dentro del vientre materno para llevarlo a uno al punto del nacimiento. Es realmente extraordinario. Es un milagro. Desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Todo es un milagro. Hay una conexión entre la madre y el hijo, la madre y la hija, que es irrompible. El cordón umbilical puede cortarse para el cordón que permite a la madre alimentar al bebé, pero el vínculo entre madre e hijo perdura. Se puede decir que para siempre la seguridad y la estabilidad del hijo se encuentra bajo los ojos de su madre. Un hijo encuentra un hogar que lo recibe en los ojos de su madre. Y la madre recíproca ese amor cuando mira a su hijo. No es una calle de un solo sentido. Es una calle de doble sentido. Es un boulevard, como diría Fulton Sheen. Eso es la oración, decía él. Ese tipo de relación. Cada madre estará de acuerdo en que esas largas miradas son tesoros inapreciables y la mayoría probablemente desean nunca tener que dejar de hacerlo. De alguna forma, embotellarlos para siempre y guardar esas miradas entre madre e hijo. Imaginen la intensa mirada entre la Virgen Madre de Dios y el Salvador del mundo, Jesús. Nunca hubo un mayor amor entre madre e hijo. Ella tiene el privilegio de haber llevado la salvación del mundo dentro de ella durante nueve meses. Nunca dos corazones han estado más sincronizados a latir. Y desde el momento del nacimiento hasta que esos ojos se miraron uno al otro en la cruz antes de morir, nunca dos mentes, dos almas, dos personas han estado unidas tan perfectamente que entre la Madre de Dios y Jesucristo, el Salvador del mundo. Dos corazones que laten sincronizados, dos pares de ojos que se contemplan mutuamente y cobran fuerzas uno del otro. La misión de él fue la misión de ella y la misión de ella fue la misión de él, la Virgen Madre de Dios, María Santísima y su único Hijo, el Redentor y Salvador del mundo, Jesucristo, nuestro Señor. desde el momento de su concepción virginal en el vientre materno de la Virgen para toda la eternidad, cargó sobre sus hombros un yugo. Yugo, una palabra que tiene tanto significado en el cristianismo, el yugo del Señor. el estar enyugado a Cristo es la aspiración más profunda del cristiano o por lo menos debería serlo. Debería ser nuestra aspiración más profunda. Nada es más importante que la narrativa cristiana, el punto en que la historia de uno se une a la historia de Jesucristo, la propia historia personal de uno, la narrativa propia de uno, de la vida de uno. Y esto sucede a lo largo de la vida de uno. Puede suceder cuando uno es joven o en la adolescencia, cuando uno es un joven adulto o más adelante en la vida. En realidad, debe suceder a lo largo de todas nuestras vidas. Nuestra narrativa, nuestra historia converge, se une a la historia de Jesús. Esa es historia de verdad. Es donde la historia de Él, la historia se junta con la historia de cada uno de ustedes. La narrativa de ustedes se une a la narrativa de Jesús. es donde los dos se vuelven uno. A lo largo de todas nuestras vidas, en realidad, ocurre en el bautismo, cuando recibimos todas las gracias que necesitamos para la salvación. Pero, es muy similar también a una bellota que crece y puede convertirse en un árbol enorme con la ayuda de Dios, con su gracia. y es donde la madre angélica diría que es donde llega el momento de la verdad, el momento de tomar una decisión con respecto a ser cristiano, de enyugarnos a Cristo, de tener una relación profunda y duradera con el Salvador del mundo. La vida cristiana es la vida de Cristo cuando se une a la vida de nosotros, su narrativa que se une a la de nosotros. La invitación de Jesús es clara en el Evangelio de hoy. Las primeras palabras, vengan a mí. Vengan a mí. Todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta es una invitación generosa, no es la invitación de un dictador. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. El Señor Jesús quisiera que toda persona sobre la faz de la tierra respondiera a esta invitación. No está disponible solo a unos pocos selectos, sino toda persona sobre la faz de la tierra. Él desea tener comunión con cada uno. Unión. Él hizo de la humildad un requisito para acudir a Él. La palabra eterna se hizo pequeño, probablemente unos tres kilos, tres y medio de peso, un pequeño bebé, para que podamos poner nuestros brazos en torno a Él como niño y sostener a ese niño, Él que es eterno, Él que creó el cielo y la tierra y todo debajo de la tierra, se hizo pequeñísimo, como cuando una madre carga un niño, de manera que podamos poner nuestros brazos alrededor del salvador del mundo y ser así de pequeños, así de pequeños tenemos que ser nosotros, así de humildes para acudir a aquel que nos invita. Él utiliza la hermosa figura del yugo, el yugo que es el armazón de metal o madera que normalmente se pone sobre los hombros de dos bueyes para que ambos puedan cargar juntos la carga. Un yugo no es para uno solo, un yugo es para dos. Ustedes toman uno lado y el Señor toma el otro. Esta es la perspectiva cristiana, esta es la óptica por llamarle así, a través de la cual miramos una vida nueva, cuando la narrativa de ustedes entra en contacto con la narrativa de Él, la óptica a través de la cual vivir la vida de ustedes en unión con Cristo. Es la única forma de vivir cuando la cruz entra a nuestras vidas. Sí, las cruces son pesadas, ¿verdad? La cruz de Él lo aplastó. Él fue aplastado bajo el peso de la cruz, camino al Calvario. Y es muy probable que nos sintamos de la misma forma. Quizás en sus propias vidas ustedes ya se han sentido de esa forma. Quizás se estén sintiendo de esa manera ahora mismo el peso de la cruz, la cruz personal de cada uno les está aplastando. Nuevamente, este es el punto en donde la narrativa de ustedes entra en contacto con la narrativa del Señor. Es la única forma de vivir la vida como cristiano. permitirle que él cargue la cruz de ustedes. Responder no significa que la vida será fácil, sin embargo, me gustaría que fuera así. Y en la medida en que no haya dolor y sufrimiento, lo será así. El responder a esta invitación cambia toda nuestra perspectiva completa en la vida, cambia nuestra óptica. En lugar de nuestra propia estrecha perspectiva, lentamente empezamos a ver la vida y las circunstancias en la vida a través de la perspectiva de él. Nuestra perspectiva cambia en la vida. Esto es algo que cambia naturalmente a medida que avanzamos en años. La vida naturalmente cambia, pero más aún incluso a través del lente de la perspectiva del Señor. Nuevamente, cuando la historia de ustedes se junta con la historia del Señor, es ahí cuando la vida cambia, es ahí cuando todo cambia. Puedo añadir que el yugo de Cristo, esto es algo que todos cargamos, todos estamos enyugados a él, pero de manera particular, cuando los frayles recibimos el hábito y el nuevo nombre, ingresamos a un periodo de noviciado, un periodo de preparación para realizar votos, los votos de pobreza, castidad y obediencia. y entonces cuando recibimos nuestros votos, cuando tomamos nuestros votos el año siguiente, recibimos otro hábito con una capucha que es un yugo, esta capucha representa el yugo de Cristo, no lo llamamos puesto de esta manera, la gente piensa que es así, pero no, quizás cuando llueva, pero sin Cristo no podemos cargar este yugo, no somos capaces, no podemos, como frailes, vivir la vida de pobreza, castidad y obediencia, un compromiso radical con el Señor, a menos que estemos completamente enyugados a Cristo, este es el símbolo de nuestro compromiso con Cristo para siempre. Un sacerdote dice una oración cuando se pone la casulla, esta vestimenta que el sacerdote se pone encima del alba y la estola y dice estas palabras, cada vez que un sacerdote se viste para la misa dice, oh Señor, tú dijiste mi yugo es suave mi carga ligera, concédeme la gracia para poder cargarlo cada día, cada día nos ponemos el yugo de Cristo, la caridad de Cristo para ejercer el sacerdocio con su caridad, con su corazón y al reflexionar sobre las palabras del profeta Zacarías, egocíjate, oh hija de Sion, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Nuestro Señor cumplió esta profecía, Él cumplió esta profecía al pie de la letra, hasta en el lugar. En aquel primer domingo de Ramos, Él hizo su entrada triunfal a la santa ciudad de Jerusalén montado sobre un burro. Y en nuestra estrecha perspectiva podríamos haber pensado en un rey entrando en un vehículo lujoso. Eso es en nuestra perspectiva estrecha, que no es la perspectiva de Dios. Nuestra perspectiva necesita ser limpiada, purificada. El Señor de señores y rey de reyes entró montado sobre un burrito. El rey de reyes montó el animal más necio y económico en la ciudad donde él se subiría a su trono, no un trono de oro, no un trono de joyas, un trono de gemas, más bien una cruz. Y su cruz no fue una cruz pulida, resplandeciente, sino dura. y fue sostenido por clavos. Su corona no era de gemas preciosas tampoco, ni de oro, sino una corona de espinas, espinas duras que atravesaron su cráneo. No es algo bonito, no es nada bonito. Las huellas de sus pasos tampoco fueron muy bonitas. Me gusta el poema, las huellas de pisadas, pero sus huellas hacia el calvario no eran bonitas. Estaban manchadas de sangre. Y al dirigirse a su padre, el Señor Jesús dice, te doy gracias Señor del cielo y de la tierra porque a pesar que has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Y diría siete capítulos después en el evangelio según San Mateo, a menos que se vuelvan como niños pequeños, no heredarán el reino de los cielos. Los niños más pequeños no entienden cosas complicadas, son sencillos, no se complican la vida, los niños. Pero si entienden una cosa muy claramente, la mirada de una madre la mirada de aquella dentro de la cual pasaron nueve meses, entienden eso muy claramente, hasta que empiezan a aprender la palabra no, quizás, pero aún así, reconocen la mirada de sus madres y de su padre también, tengo que incluir a los padres también. no hace falta decir nada más acerca de esa mirada. Un niño pequeño sabe que él está a salvo, que es amado y este es el tipo de confianza que debemos tener en Dios Todopoderoso, permitiéndole que contemple nuestros rostros y devolverle esa misma mirada con esa misma confianza. debemos rezar por la gracia para poder ser capaces de ello, en especial en la Sagrada Eucaristía. Pidan en este día, pidan por una fe y confianza similar a la de un niño, para poder mirar la Eucaristía, incluso cuando se acercan a recibir la Sagrada Comunión, pídanle al Señor ese mismo tipo de fe similar a la de un niño. La que tiene un niño cuando acude a su madre, a sus padres. Si solamente pudiésemos contemplar la Sagrada Eucaristía con ese mismo tipo de amor, con ese tipo de seguridad, con ese tipo de estabilidad, entonces realmente podemos decir, Señor mío y Dios mío. que se no no Gracias por ver el video